Ven a mí, oh dulce luz, alma del amante Y aunque el sol se duble después, su salva de diamante Cielo fiel, silencio, verdad, 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 su salva de diamante Alma de diamante Cielo fiel, silencio, verdad, su salva de diamante Viene aquí o en el más allá, su salva de diamante Cielo fiel, silencio, verdad, su salva de diamante Y aunque el sol se noplé, se noplé después Susana de diamante Alma de diamante Alma de diamante Alma de diamante Alma de diamante